A ver Ramiro, platícanos dónde estamos y qué es lo que estamos haciendo el día de hoy. ¿Qué tal? Buenas noches querida comunidad. Estamos aquí en el Café La Viuda, el mejor café de Arandas, el café más tradicional. Y pues estamos haciendo un pequeño homenaje póstumo al señor Ramiro Aguirre Aguirre, mi padre, rememorando pues su obra, su trayectoria, sus antecedentes. Recordamos al arandense, poeta y ensayista, al amante de las letras, al licenciado Ramiro Aguirre Aguirre. Esta canción, aunque ya fueron dos años, yo creo que todavía se sigue sintiendo porque fue la que canté el día de su misa. Es la triste salvación, llora de los señores ocultos. De verdad, el ver con los amigos reunidos, de verdad pensamos que el lugar estaba tan pequeño, tan arropador, que de verdad, lloramos de emoción. Francisco, gracias. Me gustaría que los estuviéramos recordando porque aquí no se trata de llorar, sino de reír y de gritar y de estar muy alegres. Lo que voy a decir de Ramiro Aguirre, aparte del hermano, del consejero, del acompañante, una persona que siempre estuvimos en ese caminar. Ramiro Aguirre, nacido en Arandas, Jalisco, en 1960, poeta, ensayista y narrador. Ha publicado ocho libros, incluido el presente, que es El Habitar los Días, del cual vamos a escuchar. Estuviéramos muy contentos con el calor de todos ustedes, sus amigos, el señor Pepe Valle, don José, el médico, todos aquí innumerablemente picazos, mi prima, todos. Ramiro es un hijo y demás. Con una canasta a la espalda lo acompañaba al pueblo a surtir galletas, refrescos, dulces. A un lado del camino, una escuela. En votos de chiles jalapenos por el patio. Un chile de con aire. Ritos de servos, el montón de bonitas y leñas secas. Un aplauso porque es la forma en que le mandamos a ser desea a este artista que se viene. Por delante, por favor. Hola, para mi maestro Ramiro Aguirre. Mentor de plagas, ya no desconoces el lenguaje de las olas y las aves interpretan mala lengua para ti. Alejaste la fatiga de tus hombros y la muerte te permite habitar inmortales días. En medio del crepúsculo, ya sin soledad y con tus ánimas. Con la piel de gallina, porque exactamente eso es lo que dejó el licenciado Ramiro Aguirre en sus alumnos. Yo tuve la fortuna de conocer a Ramiro, no a quien, no era. No éramos ratas de iglesia o ratones de iglesia. Éramos ratas de librerías. Ahí nos encontramos. Charcos perrosos para refrescar sus días. Fue a la escuela con medio lápiz. Y cuidaba las vacas del abuelo para beber su leche. Y bueno, todos los que estamos aquí conocieron muy bien a mi padre. Fue alguien que siempre apoyó por la cultura. Alguien que vino desde abajo con esa idea desde siempre, siempre, siempre. Muy cultural. Dejó desde mi punto de vista no solo un legado cultural, sino también un legado, no sea abogacía, de leyes, un legado de alguna forma también pospolítico, con buenas ideas. De todos los recuerdos que a cada uno y a cada uno nos dejó Ramiro. Ramiro en el aspecto humano, en el aspecto de la amistad. El tiempo que yo lo traté siempre fue una persona muy humana, muy cálida, muy sincera, muy íntegra. Pase con nosotros la licenciada Ana Dolores Díaz Velázquez. Pase por favor. El ministerio público de este pueblo. Mujer que llegó aquí en Aram. Agarré la pierna y la me dice, ¿qué tiene quien viene en este pueblo? Y sí, y fue cuando conocí a Ramiro. Hay un pianista allá afuera y todas las tardes, ¡vamos! Pues yo salía de mi trabajo y me iba con él, apuro a escribir. Ahí estábamos. Oye Ramiro, yo ya me enfadé, esto a mí no me gusta. ¡Ay, espérate, espérate! Ya me estoy inspirando. ¡Ay, Dios mío! Bueno, hasta que terminaba y ya nos veníamos. Fueron muchas cosas muy bonitas. Y si algo tengo que agradecerle a él, muchas cosas que él también me ayudó. Y como yo lo ayudé a él, y aquí a su familia. Y estoy muy agradecida con su familia. La experiencia de la licenciada Ana. Sé que cada uno tenemos algo que tuvimos con Ramiro en ese sentido. Pero si se han dado un pequeño clavadito a este libro. Perdón, no sé si me escucho, no sé. El libro que tienen en sus manos, si alguien falta de él, por favor, aquí hay en la mesa, y es un obsequio de parte de la familia para ustedes. Se llama Habitar los Días. No me voy a poner a leerlo, esa tarea se la vamos a dejar a ustedes. Dice, este libro es un libro muy personal. Este, se va a decirle, que es la primera vez que lo vamos a distribuir, y es la primera vez que lo tienen en sus manos. Están estas líneas del rostro de mi familia. No faltan descripciones de lugares y vivencias desde mi infancia hasta mi edad adulta. ¿Qué quiere decir esto? Vivamos el presente. Efectivamente, yo no sé si con este libro Ramiro estaba anunciando su muerte, de alguna manera decirlo. Vivamos el presente, vivamos la parte familiar. ¿Por qué no se murieron desde el lugar de este papá? Yo creo que la vida no tiene explicaciones y como les decía es muy súbita y hay que aprovecharla, eso es lo rescatable, hay que vivir siempre bien, contentos y gastando el dinero, como decía aquí la licenciada Ana, porque uno no se lleva nada. Con respeto y desde antemano les digo gracias por acompañarnos, gracias a todos los que lo conocieron, a todos los que fue su amigo, gracias Pancho por el espacio. El poder, la energía, el carácter que le llamamos malamente carácter y así dibujaba yo la imagen del abogado, en su primer discurso fue tan sutil su voz, tan suave su voz, así yo dije, ¿esto es ser abogado? Chocó con mis creencias, pero al tiempo que fui conociéndolo, fui entendiendo una imagen de un abogado. A los años de la partida del licenciado Ramiro Aguirre, con esto nos despedimos agradeciendo de todo corazón su asistencia y de verdad esperamos cada año, por supuesto, seguir, seguir disfrutando de esto que es Ramiro Aguirre Aguirre. Fuerte el aplauso hasta donde le esté, que sabemos que está entre nosotros. Muchas gracias, gracias, gracias por todo licenciado Ramiro Aguirre.